Pese a los conflictos políticos electorales que se han suscitado en San Dionisio del Mar, municipio perteneciente a la región del Istmo, el regidor de obras públicas de esta zona, Saúl Sierra Ramos, comentó que la población se encuentra en total abandono, ya que carecen de los servicios básicos en materia de infraestructura. San Dionisio del Mar ha estado en el abandono, tiene un alto grado en cuestión de infraestructura, como es el agua potable, que desde hace mucho tiempo no es suficiente, es evitar líquido para nuestro municipio, así como también allá a los campesinos que no le llegan los apoyos necesarios. El concejal destacó que la población se caracteriza por ser una zona pesquera y productora de artesanías, sin embargo los apoyos son escasos. Sierra Ramos reiteró que en ocasiones este rezago se debe al desvío de recursos por parte de las autoridades municipales. También se requiere de aulas de tiempos anteriores que no se ha dado esa atención que se merece. Han comentado que son unos grupos de chantajistas, unos políticos que ven sus intereses personales, hacen de que ahora sí atorar el avance, el desarrollo del municipio. El regidor exhortó a las autoridades competentes a priorizar el apoyo necesario para resolver las carencias en su comunidad y con ello apresurar el crecimiento urbano de San Dionisio del Mar. El municipio de San Dionisio del Mar y sus dos agencias, que tiene un promedio de 7.000 habitantes, yo siento que ahí entra lo que es la mala administración de los recursos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.